José Manuel, actualmente director de comunicación editorial, actualmente uno de los máximos exponentes de la divulgación e investigación paranormal en España. José Manuel García Bautista ha realizado más de 400 investigaciones en el terreno de la fantasmogénesis, Casas Encantadas, Poltergeist, Fenómeno OVNI, Exorcismo, Sectas y todo lo relacionado con el misterio. Es articulista y colaborador habitual de la revista Año Cero y Enigmas, a la vez que ha realizado diferentes trabajos para otras revistas del sector, como Más Allá, Da Vinci, La Rosa de los Vientos, Código X, La Norteamericana, Fade. En estos años se ha visto publicado más de 400 trabajos, siendo sus aportaciones muy valoradas en este sector de la divulgación. Y sigue. José Manuel García Bautista ha sido y es colaborador de Canal Subradio y Televisión, realizando la sección de misterio en el programa Habla con Olga, de Olga Bertomeu, así como participando todos los veranos en el programa de temporada El Varadero, de Luis Varas. Actualmente colabora activamente en el programa De Sur a Sur, que dirige Tico Medina, llevando la sección de misterios americanos, y es parte del equipo de La Noche Más Hermosa, dirigido por Luis Varas, llevando las secciones de misterio e historia. Comenzó su andadura televisiva en el año 1998 en la televisión local de Los Palacios como colaborador, y desde entonces hasta la fecha ha realizado innumerables programas bajo la temática del misterio. Con un extenso reconocimiento a sus espaldas por toda su trayectoria vinculada con la investigación y la divulgación, hoy nos ha querido acompañar aquí para hablarnos sobre una de las reliquias más controvertidas y misteriosas que existen en la actualidad a nivel mundial, la Sagrada Síndone o Sábana Santa. Con todos vosotros, cedo la palabra a José Manuel García Bautista. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que haya tenido a bien de contar conmigo para este evento, en estas primeras jornadas del misterio, aquí, en el País Vasco, en Eibar, y también a vosotros por estar aquí e interesaros por un tema como es el de la Sábana Santa. Mi agradecimiento expreso por ello y mi gratitud también. Fijaros que hablar de la Sábana Santa es hablar de una reliquia que va más allá de su propia historia. Controvertida, valorada, criticada y que a nadie deja indudablemente indiferente. Nada más y nada menos que nos encontramos con el objeto más investigado de toda la cristiandad, dentro de su ámbito, evidentemente. Y es que la Sábana Santa, pues, es un paño, tal y como veis, de lino, de 4 metros con 36 por 1 con 10, que lo que nos muestra es la imagen frontal y dorsal de un hombre que aparentemente ha sido ajusticiado de la misma forma que lo fue Jesús de Nazaret. He ahí su importancia. Muestra las marcas de la pasión, muestra regarillos sanguinolentos que se reparten por diferentes partes del cuerpo y también una serie de marcas que han generado todo tipo de investigaciones en estos últimos años y deparado, por tanto, no menos información. Pero, ¿sabéis qué? Que la Sábana Santa es falsa. Que la Sábana Santa es una obra del medievo de entre el año 1260 y el año 1390 aproximadamente y que no hay que darle más valor precisamente que ese. O eso, por lo menos, es lo que nos dice, pues, nada más y nada menos que lo que fueron los estudios que se hizo en datación de carbono 14 de este mismo lienzo. Para encontrar a la Sábana Santa nos tenemos que ir a Turín, a la Capilla de Guerini, una capilla, la Capilla de la Santa Síndone, que precisamente desde el año 1578 acoge a este lienzo. Y como os decía, pues cuando uno tiene la oportunidad de estar en Turín y está ante ese lienzo, le llama la atención porque esa impronta frontal y dorsal de ese hombre tiene una serie de particularidades que nos van a ir llamando cada vez más la atención. La primera de ellas, pues, no es ni más ni menos que se ve mejor desde lejos que desde cerca. Es decir, es mucho más nítida por una serie de efectos que luego os voy a contar. Pero como os comentaba anteriormente, la Sábana Santa, esa datación de carbono 14, lo que nos dice era que es una falsificación, es una obra de ese medievo. Y a partir de ahí, pues, permitirme que os exponga otros argumentos para que tengáis más elementos de juicio a la hora de poder evaluar por vosotros mismos lo que es la Sábana Santa y si para vosotros puede ser falsa o puede ser auténtica. Lo primero que destaca de ella es una serie de marcas triangulares que tenéis repartidas a lo largo de lo que es el lienzo y que, fijaros, se origina en el año 1532 en un incendio que tiene lugar en el Palacio Ducal de Chamberí. La Sábana estaba plegada en una serie de, en este caso, dobleces y una gota de plata fundida cala ese lienzo y origina esas marcas aproximadamente simétricas que podéis ver precisamente en el lienzo. Esas marcas que son muy visibles y que también va originando otras marcas más. Por ejemplo, marcas de agua que son producto de echar o verter agua sobre el recipiente de plata que contenía la sábana. Remiendos que también se pueden encontrar dentro de las propias chamuscaduras y lo que es la tela en sí. Y esa impronta, esa impronta frontal y dorsal, pues lo que nos queda si elimináramos esas marcas es a una persona con flexión fuerte, pelo largo, al modo hebreo, que mide entre un 80 y un 82, posiblemente por la proyección y que muestra cómo tiene una gran cantidad de marcas, una gran cantidad de heridas que indudablemente han sido provocadas en este caso en el momento o antes de la muerte. La sábana santa muestra esa imagen frontal y dorsal porque el ajusticiado fue contenido en ella. Se colocaba primero la sábana, se ubicaba el cuerpo, se lanzaba en este caso lo que es el resto del lienzo sobre él y a continuación pues se le ataba con una venda, una tira de 10 centímetros que habría sido arrancada de la propia síndone y que servía para transportar al ajusticiado hacia un lugar próximo precisamente hacia donde fue o donde fue enterrado. Y claro, sabiendo de todo ello nos cabe pensar que qué opinión pueden tener sobre una reliquia de estas características pues la propia iglesia, ¿verdad? Que al fin y al cabo es la actual depositaria, la actual propietaria precisamente de la sábana. Y es que sobre precisamente la formación de la imagen, sobre esa imagen que tenéis en ese lienzo, pues lo que nos dice la iglesia es que es un reto a la inteligencia y vais a descubrir por qué. Sobre las huellas que son un espejo del evangelio porque precisamente lo que nos muestra es aquello que nos narran los evangelistas, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. La competencia de la iglesia en este caso pues lo que indican es que a ellos no les corresponde hablar sobre la autenticidad del lienzo y por lo tanto no les concede esa importancia porque es un objeto de fe. Y finalmente también es verdad que son muchos o han sido tres los papas que se han arrodillado precisamente a este lienzo y de alguna forma le han dado el grado de importancia que realmente tiene. Sin embargo en el año 1988 el caballero que tenéis en pantalla el cardenal Anastracio Ballestrero informó en una rueda de prensa multitudinaria que la sábana santa después de haberle practicado la prueba de carbono 14 pues realmente tenía un periodo comprendido entre el 1260 y el 1390. A partir de aquello el comunicado oficial de la iglesia en ningún momento dice que es falsa simplemente que hemos de encontrar precisamente el origen la naturaleza la creación de ese lienzo en esa fecha. Y para los que no estáis versados en física pues evidentemente simplemente deciros que el carbono 14 es un tipo de isótopo radiactivo que todos tenemos en el cuerpo que todos los vamos recibiendo a través del sol y a través de lo que vamos comiendo y vamos generando una cantidad de carbono 14 a lo largo de nuestras vidas. Cuando morimos empezamos a perder esa cantidad de carbono 14 habiendo determinado la ciencia que cada 5.730 años tenemos el 50% es decir perdemos la mitad. Si sabemos ese dato podemos calcular la edad de un determinado objeto siempre y cuando sea algo biológico no vale sobre rocas objetos similares. así pues el carbono 14 lo que dictamina es que esa prueba daba y arrojaba ese resultado sin embargo es fiable el carbono 14 realmente podemos confiarlo todo a esa prueba exclusiva que se le hace fijaros que se calcula que sobre un 100% el 67,8% de los valores que nos da precisamente una prueba del carbono 14 son fiables el 22,6% son inaceptables es decir son valores tan desquiciados que no sabríamos o teníamos que desecharlo y finalmente sorprende como un 9,6% pues son dudosos y sobre esa prueba de carbono 14 se realizan una especie de doble ciego que realmente se hace con una serie de hilos hilos de otras de otras telas también de otras épocas sobre la síndone sobre una tela nubia sobre una momia en este caso sobre la tela de una momia de tiempos de Cleopatra y sobre la tela de San Luis de Ayú los resultados pues más o menos no diferían en esos cuatro laboratorios que lo llevan a cabo que eran Arizona Taxon Offord y Surish sin embargo todos parecían concretar que la fecha de datación de esa síndone pues parecía en todo momento que era correcta y empiezan las dudas hemos visto que la sábana santa ha tenido un incendio ha pasado por una gran vicisitud que cargó indudablemente de carbono un carbono extra precisamente a la sábana pero es que también a lo largo de su historia ha estado expuesta a los fieles y como muestra la imagen pues en su día en las ostensiones públicas que se hacían los propios obispos la cogían con las manos los fieles la besaban recibían el humo de las velas todo eso no hace más que ir cargando poco a poco de ese precisamente isótopo a la sábana y hay algo más que incluso el propio doctor Goff admitió en su día una prueba de carbono 14 sobre un lienzo como es la sábana santa sin haberle practicado una descontaminación adecuada casi con toda seguridad al 99,9% nos va a dar un resultado erróneo y parece lo más obvio pero hasta ahí llega el carbono 14 podemos creer en él o podemos creer que como tantas otras cosas en la vida está con un margen de mejora indudablemente hoy día en 2017 esa prueba posiblemente diera un resultado bien diferente a la luz de la técnica de la tecnología y de la ciencia que tenemos en la actualidad pero llegamos a esa otra parte en la que hay otras formas de datar a la sábana santa ¿qué formas son esas? las que nos va a dejar el propio azar y es que en el año 1898 el fotógrafo abogado turinés fotógrafo aficionado llamado Secondo Pía en esa fotografía en esa todavía inexperta fotografía que existía en la época recibe el encargo de realizar unas placas sobre la sábana santa el resultado la sábana santa es o se comporta como un negativo fotográfico parcial es decir y esto es importante siempre habréis leído negativo fotográfico negativo fotográfico parcial es lo correcto porque vais a ver que el negativo muestra un mayor nivel de detalles que el positivo y que incluso ese negativo es mucho más detallado la noticia da la vuelta al mundo comienzan a hacerse miles de reproducciones de lo que llaman el verdadero rostro de Cristo y es que hasta entonces ninguna pintura de la época había logrado algo similar y copias de la sábana santa en el mundo hay muchas pero solamente tenía ese detalle precisamente la síndone y cuando comenzamos a avanzar en lo que es la tela descubrimos que esas marcas nos dan por ejemplo con mayor profusión de detalles heridas por ejemplo que tienen en las manos herillos de sangre que en este caso no son un negativo sino son un positivo por eso aquellos de negativo fotográfico parcial y que empieza a dejar sorprendidos a propios y extraños porque que falsificador medieval quien es capaz de en el siglo XIII siglo XIV manejar con tanta soltura el principio básico de la fotografía e imprimir o impresionar un negativo de 4,36 metros por 1,10 hoy día salvo circunstancias muy determinadas no se puede porque evidentemente es un trabajo ímprobo pero quien y llegamos al año 1972 en el que una comisión una comisión de investigación la STURP que estaban financiados en este caso por una parte católica pues se atreven a encargar un amplio dispositivo de investigación para analizar la sábana y ahí aparece un señor un palinólogo que se llamaba Mark Freik lo tenéis ahí en pantalla este palinólogo y criminólogo pues se atreve a sugerir algo oye ¿por qué no intentamos una datación biológica de la sábana santa? le dijeron ¿cómo? y este señor el Vaticano creyendo que iban a realizar bueno casi un destrozo en la sábana este señor dijo que lo único que necesitaba era fixo que le dejaran pegar tiras de fixo sobre determinadas zonas de la sábana santa tirar y traerse el material biológico de él y efectivamente lo dejaron y comenzaron a descubrir cómo había granos de polen entre la urdimbre de la sábana santa una urdimbre bastante particular telar vertical 40 hilos por pasada tejido en espiga de pez con un margen de error de 3 hilos por pasada y curioso se dejó de hilar de esa forma en el siglo I nuestro falsificador habría tenido eso en cuenta y habría buscado en el medievo una tela que tuviera esas características pero también habría dominado el arte de la fotografía en el medievo y habría podido controlar también el arte de la impresión y seguían entre tanto descubriéndose cada vez más cantidad de polen precisamente en la sábana santa fijaros bien la sábana santa pesa aproximadamente un kilo 460 gramos como esta pesa lo mismo el 10% del peso de la sábana santa es de impurezas de material suciedad que ha ido cogiendo a lo largo de los tiempos y no fue limpiada por tanto si estuviéramos en un juicio la prueba del carbono 14 arrojaría dudas y empiezan a descubrir que esa misma sábana comienza a tener nuevas sorpresas y era que se descubren en ello polenes de plantas que son originarias de lugares por donde la historia nos marca que ha pasado la sábana pero es que hay una curiosidad más que muchas de ellas son plantas ya extinguidas que se extinguieron entre el siglo 1 y el siglo 3 vaya y si no había microscopio como han colocado ese polen en esa falsificación como de que forma se descubren 38 especies de plantas de la zona de oriente próximo de Jerusalén se descubren 18 de Turquía de lo que es Urfa Edessa de Constantinopla se descubren otras 14 plantas y entre Italia y Francia 29 especies más hace un recorrido completo Maffrey fallece y su trabajo tildado por algunos casi casi de temerario es continuado por un profesor de la universidad en este caso de Tel Aviv que era el profesor Abinoan Danín e Uri Baruch los cuales dicen que no solo es correcto lo que es el trabajo que realiza Max Frey sino que además se aproximan muchos hay una convergencia entre los datos que ofrecen el trabajo de Frey y el trabajo de Danín teniendo especial interés dos plantas la Gundelia Tuneiforme y el llamado Dumosum y por qué tiene tanto interés porque uno de ellos es un arbusto espinoso un arbusto espinoso que dejó restos precisamente a la altura de la cabeza del hombre que figura en la sábana santa y que estaría colocado en lo que podríamos de momento denominar una corona y es que el itinerario de la síndone es muy curioso sabemos que pertenece y permanece en Jerusalén en manos de un seguidor griego hasta el año 40 más o menos tenía que ser griego porque un hebreo por religión tiene prohibido tocar algo que haya estado en contacto con un muerto cuando el general Tito entra en Jerusalén y arrasa la ciudad huyen con ella se coloca en Edesa en Urfa donde el rey Edgar V era muy devoto y allí se le ubica el primer milagro a la sábana santa locura de lepra se le guarda una veneración tremenda hasta que el imperio se halla y se encuentra a las puertas precisamente de Edesa y descubren que allí hay una tela escondida en la muralla tras una batalla también con los persas es trasladada a Constantinopla en aquella locura por recuperar todo lo que eran las reliquias pertenecientes a Jesús que hubo en Europa y en Constantinopla permanece hasta la entrada de en este caso una de las cruzadas en el año 1204 desaparece 150 años desaparece no hoy sabemos donde estuvo porque estuvo casi un siglo precisamente en Atenas según los últimos documentos encontrados en el Vaticano por la doctora Bárbara Freil y posteriormente estuvo aproximadamente unos 30 35 años en Francia hasta que aparece en la zona del Irey y ya ubicamos el recorrido conocido Chamberí donde sufre precisamente ese incendio y donde la casa en este caso de Otón de la Roche ya se ve obligado a venderlo o malvenderlo a la casa de Saboya que es realmente la que lo tiene fijaros que una epidemia de peste en Milán hace que San Carlos Borromeo prometa solemnemente que si el brote de peste cesa en la ciudad italiana él iba de rodillas hasta lo que es Chamberí a venerar precisamente el lienzo la casa de Saboya se apiaba a Bel Milán cesa en ese brote de peste y le acercan la sábana santa a un punto intermedio para no cruzar los Alpes ¿cuál es el punto intermedio? precisamente Turín y allí permanece la sábana en ese en esa investigación que se realiza en el año 1972 hay dos norteamericanos Eric Jackson y John Jumper los cuales trabajaban para el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena la NASA nunca ha investigado la sábana santa pero si es verdad que permitió que se utilizara un analizador el VP8 para ver si contenía información tridimensional o no y cuando estos dos señores John Jackson y Eric Jumper metieron esa fotografía en ese analizador que se utilizaba para captar imágenes de Marte y para analizar el espectro de distancia de ultravioletas pues descubrimos que la sábana santa contenía información tridimensional es decir no había solamente valores de blancos y negros sino que había valores de grises y esos grises se traducían a profundidad y yo lo traduzco a la distancia que estuvo la tela en este caso en contacto con el cuerpo de la justiciado la nariz la frente por ejemplo serían zonas que estuvo bien más cercana y las comisuras por ejemplo de labios pero había otras que estaban más distantes todo eso crea una distancia y esa distancia da una imagen tridimensional coherente coherente que hizo bueno pues sopesar que sobre aquella tela actuó algún tipo de radiación algún tipo de energía que realmente dejó impresa dejó grabada las huellas que tenéis actualmente en esta reproducción que os ofrezco es curioso porque no se sabe cómo se produjo esa radiación para unos yo no me voy a aventurar a ello más creyente era la huella inequívoca de la resurrección yo no voy a entrar en eso para otros simplemente bueno pues fue una especie de momento generado tal vez por el calor del cuerpo tal vez generado por las sustancias ungüentos aloe mirra con las que se bueno adesentó rápidamente al hombre de la sábana santa se le realizaron todo tipo de pruebas sobre todo analizando la luz ultravioleta infrarrojo luz normal luz transversal todo tipo de luz y la de infrarrojo nos da una nueva sorpresa cuando se le practican diversas fotografías descubren que las zonas que han estado en contacto con la sangre son zonas que reaccionan a la luz infrarroja oh entonces ahí hay sangre sí sangre muy rudimentaria que hoy día está desnaturalizada esto es la eterna diatriba de se puede clonar a Cristo consiguiendo sangre miren ustedes que no hay la sangre de la sabana santa está prácticamente con las propiedades perdidas y en ello sigue sorprendiendo también el nivel de marcas que nos presenta el cuerpo fijaros 172 latigazos dados al modo romano no al modo hebreo que nada más que permitía 36 172 latigazos con el flagelum taxilum que era un tipo de látigo con tres correas y en cada correa pesas que tenían una misión principal provocar el mayor dolor posible en el reo ese era el cometido y os garantizo una cosa el imperio tenía personajes que realmente hacían un arte esto del castigar a una persona hasta casi matarla pero fijaros en ningún momento se le toca la zona del corazón querían que el reo llegara vivo a lo que es la crucifixión tenía que dar ejemplo y claro todo ello genera manchas de sangre oye y esas huellas de sangre nos pueden dar algún dato más pues sí el dato que nos da es que el tipo de sangre que tenía el hombre de la sabana santa era era el que mayoritariamente se da en la zona de israel en la época y la que minoritariamente vamos a encontrar en europa por lo tanto el falsificador habría tenido en cuenta la sangre vaya pero también claro si tiene en cuenta la sangre habría tenido en cuenta que la sangre circula por el cuerpo pero es que a Miguel Cervet le metieron fuego por eso ¿cómo era posible? hay conocimientos en la sabana santa que van más allá de su época es imposible y así el doctor Baima Boloni se atreve a decir que ese grupo sanguíneo era el AB el controvertido tipo y grupo sanguíneo AB y que todo ello descartaba que pudiera ser pues por ejemplo pintura se ha dicho que se ha encontrado en esas marcas de sangre pues restos de óxido de hierro es cierto pero el óxido de hierro está presente en la sangre humana ¿sabéis qué? la cantidad que se encuentra en esas marcas es de 0,000 0,000 1,4 y el óxido de hierro que se usa en la época habría dado un valor de entre 1,1 y 0,65 es decir está más próximo de la sangre que del pigmento que sirve en este caso para colorear para pintar luego no es pintura pero también descubren resina mirra aloe aquellas con las que ungieron o de alguna forma limpiaron el cuerpo de Cristo tejido tejido muscular epiteliales y cuando tienen todo eso nos damos cuenta que la sábana santa tiene una serie de características características que lo hacen únicas la primera la superficialidad de la marca no es una pintura no es una chamusca dura de 40 hilos que hay por centímetro nada más que tres fibras tres fibras son las que van formando el dibujo la imagen aquello es imposible y es una quemadura no hay pintura hay una ausencia total de pigmentación no se ha usado pintura pero tampoco hay direccionabilidad eso que es que todo pintor pinta con una forma de trazado en cada brochazo la sábana santa no tiene eso pero es que si os paráis a meterle fuego a la sábana santa vaya atrocidad la sábana santa la imagen no se va a alterar porque ya está quemada si la laváis que se ha lavado tampoco se va a la imagen y si la atacáis con ácido el ácido tampoco se come a la imagen y se preguntaban los científicos ¿cómo demonios han hecho esto? pero es que hay más se comporta como un negativo fotográfico pero es que también tiene información tridimensional y también nos da lo que es la pormenorización es decir la cantidad de detalles que podemos ver en ese negativo fotográfico y os preguntaréis bueno pero eso será falsificable hoy día pues no solamente hay un laboratorio Ciudad del Cabo que se ha atrevido a hacer algo similar y no tiene todas las características de la sábana santa ¿cómo en el siglo XXI no somos capaces de reproducir una sábana santa con esas características y en el siglo XIII y XIV sí ¿cómo? la conclusión de las TUR es que la imagen fue el resultado de algo que provocó esa oxidación la deshidratación y conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras de lino mismo o lo que es lo mismo algo que oxidó algo que atacó a las fibras y que formó una imagen pero aquí viene lo más divertido quizás y es que en la sábana santa vamos a encontrar algo más lo primero es la exactitud anatómica que tiene el cuerpo y en la ejecución tal y como nos hablan los evangelios ha sido azotado salvajemente azotado le han puesto una especie de casco de espina no una corona de espina un casquete de espina y para colmo su rostro pues tiene una gran cantidad de magulladuras de golpes que también coinciden con lo que nos narran los evangelios incluso un trozo de un mechón de pelo que le arrancan de la barba tal y como lo muestra la escultura de mi buen amigo Juan Manuel Miñarro todo ello si tenéis la oportunidad de superponerlo como nosotros hemos hecho o como en el centro español de sintonología donde me cuento también hemos hecho coincide exactamente pero es que las manchas de sangre de la frente también vienen a coincidir con las que podemos encontrar precisamente en el pañolón de Oviedo en el sudario de Oviedo y eso ya es otra historia ¿qué pudo haber provocado esas heridas en la cabeza? pues precisamente ese casco de espina del que os he estado hablando antes ese casco de espina que no corona al modo que lo representó Risi o esa por ejemplo dureza en la flagelación con ese flagelum taxili tal y como muestran las imágenes ahí tenéis lo que es un látigo romano impartido por dos verdugos un diestro y un zurdo y sabiendo bien dónde tenían que golpear tanto es así que nos paramos en otro punto la crucifixión la crucifixión no es un invento romano es un invento fenicio los romanos simplemente lo mejoraron y lo modificaron pero el hombre de la sabana santa no fue crucificado al estilo nazareno que estamos acostumbrados a verlo sino que portó un madero horizontal sobre sus hombros que le dejó unas magulladuras en el hombro que se pueden hoy día ver en la sabana santa así fue como lo hubo de cargar siempre en el Golgota le habría esperado el stipes que es el palo vertical y el patíbulum que se habría colocado justo en lo alto al reo se le dejaba atado posiblemente el hombre de la sabana santa estuvo atado y luego crucificado en este caso clavándolo por las muñecas pero fijaros que en la sabana no se aprecia porque entre otras cosas hay una quemadura que tapa toda esa zona regoros de sangre también en la zona de las muñecas otro punto interesante ¿por qué? porque habitualmente a los crucificados se les representa con un clavo en la palma de la mano inexactitud en este caso anatómica si clavamos a alguien por la palma de la mano el peso hace que se raje la carne y que caiga ¿por dónde hay que crucificarlo? por el espacio de destop un huequecillo que tenemos en la muñeca y que contiene un conjunto de huesos que sí tiene la fuerza suficiente para tenerte ahí agarrado evidentemente el proceso de la crucifixión es duro muy duro un crucificado se podía llevar dos días crucificado cuando duraba mucho el centurión romano se apiadaba de él ¿qué le hacía? lo normal le partía las piernas y cuando le partía las piernas el reo no se podía aupar sobre sus piernas y se asfixiaba colazo ortoestático muerte por asfixia el hombre de la sabana santa tiene un lanzazo importante en un costado que está dado al modo romano os preguntaréis bueno le darían con la lanza y listo no hay mucha ciencia también en una ejecución de ese tipo porque siempre la clavaban entre la quinta y la sexta costilla con en este caso trayectoria ascendente para atravesar pulmón y parte del corazón y de ese cuerpo lo que nos cuentan los evangelios es que brotó agua y sangre no brotó en este caso suero o líquido ceroso y sangre porque es líquido postmortem ya estaba muerto y también lo muestra la sabana santa y ese modo de ejecución nos lo muestra el mundo del arte o una estatua que se mantiene en el museo del luz que es el galo moribundo y que de alguna forma nos dice precisamente que así es como se ejecutaban todo eso lo vamos a tener precisamente en la sabana santa y detalles que casi no se conocen como un reguero de sangre en la espalda que es también producto del volcar el cuerpo para transportarlo a lo que es el sepulcro de José de Arimateo que aproximadamente estaba a unos 300 metros del Golgota evidentemente la historia de la sabana santa tiene un argumento en contra el carbono 14 a estas alturas creo que todos podemos tener claro que esa prueba de carbono 14 fue lo suficientemente inexacta como para tener serias dudas de su veracidad y sin embargo nos vamos a encontrar un lienzo que tiene o se muestra como un negativo fotográfico parcial tiene información tridimensional pormenorización no tiene direccionalidad de trazo hidrológicamente estable térmicamente estable muestra anatómicamente las huellas de la pasión de forma exacta perfecta nos da más datos de los que deberíamos tener muestra polen de la época incluso de plantas extinguidas sangre que habría sido también del grupo o del tipo de Israel y que todos ellos juntos se dan cita en un mismo lienzo sabiendo esto creo que es una tarea vuestra ahora el con todos los elementos de juicio en la mano poder afirmar si el hombre de la sabana santa es o no es Jesús de Nazaret eso ya lo dejo a criterio vuestro y de lo que os diga vuestra propia voz interior por mi parte muchísimas gracias y espero y deseo que hayáis conocido un poquito más quizás este as en la manga de Dios gracias aplausos aplausos y